Chicos, antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Hola chicos, soy Herier. Bienvenidos a un episodio más de The Winding of Isaac Repentance. Vamos a jugar... ¿Quién me quedaría, tío? A ver, me apetece ser un Greedier realmente, eh. Bueno, me apetece. Me apetece. Pero habría que hacerlo, ¿no? Con Jacob no puedo, tío. Ese personaje... o lo reworkean o le meten algún mod, eh. Porque es infernal, tío. Podemos hacer una ruta de abajo con Magdalene. Sí, vengo, una ruta de abajo con Magdalene. Full chill, ¿vale? La, 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 la... Uno de mis personajes favoritos. La loca esta, tío. Me gustan... Voy a entrar aquí, eh, ya que puedo. Vaya habitación más bonita, ¿no? ¿Esto qué es? Rain's Down. Big fan. No me renta mucho Big Fan, eh. No me renta mucho. Qué rico. Vale. Hay que mejorar el personaje lo suficiente hasta que ya no nos haga falta estamparnos, ¿no? Aunque es la gracia de Tainted Magdalene. Y mola bastante por ello. Una bomba me arreglaría mucho las cosas, ¿eh? ¿Una bomba? ¿Puedo robar algo aquí? No puedo robar nada. Coge, bobo. Ah, tu casa, crack. Hostia, qué malos objetos me están tocando. Bueno, a ver, la moneda de papá... A ver, no es que sea el peor objeto del universo. Ese uno de suerte... Renta. Pero ya me entendéis, ¿no? Podría ser mucho mejor. Me podría haber tocado yo que soy un Mayim Murrún, ¿sabes? Algo bueno. ¿Y loritas? Poma. Vale, cuidado que no me quiten el corazón que me falta, ¿eh? Vale, buena. Porque si me hacen daño a la vida... O sea, a la vida no temporal... Pierdo pacto, ¿eh? Y me río. Quita de en medio, anda. Quitate en medio, basuras. Ha estado bien, ¿no? Ha estado rápido, correcto. Buen combate. Por si estoy grabando, ¿tengo audio? Sí, ¿no? ¿Os gusta este personaje a vosotros? La Magdalene. Está guapa, ¿no? Uf, librería. Librería, librería, librería. Me gusta. ¿Qué puede haber aquí que nos interese, tío? Bookworm. Libro de Belial. How to jump. ¿El daño por contacto de Magdalene se aplica al libro de Belial? Porque prefiero llevarme el libro de Belial si es así, ¿sabes? Me lo llevo igualmente. ¿Qué? Me ha quitado Tier Delay. Me ha dado un corazón, pero me ha quitado Tier Delay, tío. ¿O me ha dado dos corazones? No, me ha dado uno, ¿no? No renta mucho perder... No puedo entrar. No renta mucho perder... Tier Delay, tío. Bueno, perder el tesoro al menos me activa el planetario, ¿no? Me activa el... Bueno, espérate, que podemos conseguir aquí una llave. Mmm... Mala suerte. Vale, pues vámonos. ¿Libro de Belial mejor que la cabeza de Guppy? Yo creo que sí, ¿no? Lo que si nos hubiese salido un... Nos llega a salir el libro de la oscuridad. ¿Libro de la oscuridad se llamaba? No recuerdo si se llamaba así. Vale, he perdido ahí el pacto. Putada, tío. Lo que no quería que pasara... Ha ocurrido. El Book of Shadow, coño. El que te hace inmortal, chicos. A ver, ya da un poco igual si me pegan, ¿no? Porque genera corazones a veces. ¿Sabes? Me genera corazones a veces. Estoy muy tocado, ¿eh? Vale. Estoy muy tocado. Menos mal que tengo esto. Vámonos. Lengua de Judas dorada. No creo que tenga ningún efecto en especial, ¿no? Quiero decir, no me va a reducir el precio de los pactos a cero. Porque la lengua de Judas reduce el precio... De dos corazones a uno. Y si los taqueas con el... Con la caja de mamá, ponía que te daba probabilidad de darte un corazón negro, ¿no? Al coger un pacto. Not bad, la verdad. Uf, lo que me falta daño, ¿eh? Falta daño aquí, pero vamos para regalar. Vale. ¡Olé! No ha sido muy worth, ¿eh? Reventarme ahí la cara. Los enemigos que aguantan tanto no son muy worth it, ¿eh? Pues acabas perdiendo más vida de la que te recuperas. Y sigo sin llaves. Ahora el problema del juego serán las llaves, ¿o qué? El problema del juego van a ser las llaves, tío. Vale, una llavecita. Pues 12% de pacto. No creo que ocurra. Pero lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? Pues sí, se perdió también la esperanza. Uno de suerte. Algún multiplicador me vendría bien. Multiplicador, perdón. Algún... Eh, modificador estaría guapo. Dos de suerte, ¿eh? Pero qué modificador de lágrima podríamos utilizar con Tainted Magdalene. El otro día nos salió un trinket muy bueno, que era el que nos curaba, ¿no? Que, perdón, nos curaba. Que los corazones se convertían en corazones enteros. Y eso era ya... Free win. Vale. Madre mía. Eh, shoot the whoop. No me rentas, ¿verdad? Health down. Estupendo. Me da el shoot the whoop. Y solo tengo una llave. Igual debería entrar en la tienda. Creo que debería gastarme en la llave. Sí, bueno, no. De hecho, me voy a gastar la llave en la tienda. Porque, total, aquí puedo entrar gratis. Estupendo. Estupendo. Uh, Larynx. Vale, me gusta mucho Larynx. A ver, no es que me guste mucho, pero me parece la hostia. Te permite guanchotear voces a una velocidad de infarto, tío. Está muy, pero que muy bien, ¿eh? Este objeto. ¿Qué ruta llevamos? Abajo. Vale, a ver si me acuerdo, ¿eh? Que no me equivoque y acabe yendo hacia arriba o algo así. No me gusta eso, tío. Que la tienda tenga probabilidad de convertirse en una tienda de nivel cero. O sea, nivel... Sí, nivel básico. No me gusta eso. Ese cambio en Repentance a mí no me gusta, pero bueno. Hay que aceptarlo a cambio de todo lo demás. Vale, no está mal. ¿Por qué cargo Larynx haciéndome... Espérate, ¿estoy cargando Larynx haciéndome daño? Espérate, ¿por qué estoy cargando Larynx haciéndome daño? ¿Larynx se carga haciéndote daño? O sea, el objeto de por sí. Me está inquietando, ¿eh? Como si estuviera el mártir, ¿sabes? Uf, la grapadora, papá. Esto me gusta. Qué pedazo de objetos, ¿no? Siempre hay probabilidades de ángeles. Divine Intervention no me interesa. Revelations. Revelations yo creo que es lo mejor de aquí. Revelations es posiblemente el mejor objeto de esta sala. Aunque te digo, el que me daba 100% de ángeles... Creo que ¿cuál era? Eucarist. También es la leche, ¿eh? El problema es que tengo un daño muy bajo. Tengo un daño muy bajo. Pero... Volar... Y al menos puedo llegar a ahorrarme ya lo de tener que estamparme, ¿sabes? Au. ¿Por qué Larin se carga recibiendo daño? Es una... Es una... Es algo del personaje. Es una mecánica propia de Tainted Magdalene. Au. ¿Sabéis? Es una mecánica propia de Tainted Magdalene y la desconozco. Porque puede ser, ¿eh? Puede que sea una mecánica del campeón, del personaje y la desconozca profundamente, ¿eh? Tu, 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 ru... Tu, 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 ru... Rebientas, por favor. Vale, Shileheart Me daba más corazones, ¿verdad? Aparecen más corazones rojos, sí Es un buen ítem Y aquí no me va a dar nada O no me interesa nada de lo que me dé este tío Supongo Tienda no la he encontrado Ah, sí Ah, es verdad, en la tienda vi un keeper Qué asco Vale Si consigo rellenarme la vida, vuelvo ¿Dónde puede estar la sala secreta? Puede estar en muchos sitios En la tienda, debajo de la sala con la llave En la sala esta del medio Podría estar aquí Vale, no está Podría estar O sea, podría Por poder Por poder puede Rimbatul Rimbatul No sé por qué he dicho eso Vale The stars Te remueve un objeto Y hace aparecer dos de la pool actual Uh, dos de diamantes Pues Próxima sala de ángel Podemos triunfar ¿No? Ciertamente con tight dead Magdalene Voy, tío Súper tranquilo Te lo prometo Eh No Vale Rains down ¿Y esto qué es? Lock down Putada Dos pinturas malas ¿Sabes? Vale Hostia Que feos Los keepers Los shopkeepers Perdón Uh, el cupón No está nada mal, tío Nada, me voy a llevar larynx Qué fuerte, tío Esa máquina me ha dado Una palmadita en la espalda Es lo que me ha dado Vale Nos vamos Recuerda, Heria, de coger el negativo Eh, por tu padre Porque es que es muy capaz Que cojo la Polaroid Y nos reímos un poco Tu, 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 tu Tu, tu, tu Vale Tengo muy poco daño realmente, eh Cuatro de daño Es una mierda Vale Planetario Planetario, bebés Dame algo bueno, por favor Mercurio Velocidad Las puertas permanecen abiertas No es malo, pero Tenía ilusión de algo mejor Los planetarios no son tan buenos Como parecen, eh O sea Para hacer habitaciones Tan, tan, tan Raras y exclusivas No sé Creo que los objetos son peores Que los ángeles Y los ángeles son más difíciles De conseguir Llamadme loco, ¿vale? Me podéis llamar loco si queréis No, Heria No tienes ni puta idea No sé qué Son buenos los objetos Pero tampoco ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno Me está vacilando Y me da esto, ¿sabes? Lo voy a coger todo Lo suyo es dejarlo aquí Y cogerlo después Cuando os he gastado ya todo Pero en don ¿Qué lo voy a gastar? Espero que me salga el ángel Al menos Eh, podría tirar Lo de stars En el planetario, eh Me llevo dos objetos De planetario Pero ¿cuáles? ¿Cuáles merecerían Tanto la pena? ¿Merece la pena? ¿Por dos objetos De planetario? A ver, ¿quién diría que sí? No sé, gente Estoy pensándolo, eh Estoy pensándolo Prefiero los ángeles Mil veces, vamos De aquí a Saturno Qué locura Me da Estadísticas permanentes Cuando me curo Con corazones rojos O sea Puede que Kandihar Un momento Espera Esto puede ser El combo más loco De la historia, ¿no? Glifo de balance No es tan malo Acabo de perder Toda la vida Qué rico, Lalo Y me cura entero ¿Sabes? Vale 4.30 de daño Está muy bien Ah, no lo cogí Vale, ya está La marca La he liado La he liado Hasta luego Perdón Lo siento Vale Me queda el boss Me tengo que curar, eh Creo que Kandihar Ha sido uno de los objetos Más locos Que te pueden tocar Con este personaje Mira O sea Con los corazones Que te sueltan Qué locura, ¿no? O sea Es una locura Ah, no puedo cogerlos Me falta vida O sea Me falta quitarme vida El mom's locket O sea Pues ya estaría, ¿no? Hemos ganado esta run Hemos ganado definitivamente esta run O sea, la secreta ¿Dónde puede estar? Me da pereza Buscarla, tío Madre mía No hay ángeles Qué pena Vámonos, ¿no? Ya está Esta run creo que va a ser un poquito speedrun ¿Vale? ¿Hemos hecho delirium y megazatan? Sí Vale Esto va a ser un poquito speedrun, chicos Bueno Esto básicamente son estadísticas infinitas, ¿no? No puedo cogerlo Me reviento Son estadísticas infinitas, ¿verdad? Intento coger Intento darme uno por uno Voy a quitarme vida Au Vale Uno, otro Uno Otro Ahí estamos ¡Eh! Un momento Hay una roca marcada aquí Pero no me está subiendo el daño, ¿no? O sea Eh, no me sube más el daño Hay un tope Parece que hay un tope, ¿no? Ah, no puedo llevarme de Starship y de Spoole al mismo tiempo Tengo que elegir una ¿Ahora para qué? Eres tonto, gerir Pero sí, vamos hacia abajo Eres bobo Dermit Ya no me da estadísticas, Candy Heart Vale, no es infinito Qué pena, ¿eh? Pensé que era infinito Pero eso tendría que especificarlo el objeto, ¿no? Eh, me acaba de subir Eh, me acaba de subir el tier delay Vale Infinito, entonces, ¿no? Eh, me acaba de subir el rango Vale, vale Es infinito, parece Parece ¿Esto qué es? Health down No, gracias Vale, más tier delay Eh, el joystick analógico, me gusta Oye, ¿puedes reventar? Pregunto El unicornio ¡El unicornio es Jesucristo! El unicornio es Jesucristo con este personaje ¿Por qué no revienta la máquina, tío? ¿Pero por qué no revienta? Ese es el lado de uno, ¿no? Madre mía, ¿pero por qué me dan tantas cosas? Voy a sacarlo solo para ver qué hay Además de él Vale Vale Ok El de El de uno Un momento Un momento Vale, me he equivocado ¿Podemos hacer una cosa? Duplicar de stars, ¿no? Eh, 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 esto es una locura, eh Un momento Ay, Dios mío Espérate un momento Se me ocurre una cosa un poco loca, eh Se me ocurre una cosa un poco loca, chicos Gracias Aquí me ocurre una cosa un poco loca, ¿no? Uff Entendéis por dónde va el asunto, ¿no? Vale Restore King baby Vale Entendéis por dónde va el asunto, ¿no? Buenas, Heria ¿En otras máquinas de estas? ¿Qué cojones? Vale, pero ahora lo que tengo que encontrar Es la sala secreta, eh Por mis cojones ¿Aquí? Dime que aquí, por favor ¿Entendéis, no? Keeper's Bargain Chance for Devil Deals to cost coins Vale O sea, que aquí dentro Podemos hacer lo siguiente, ¿no? ¿Qué hace? Tumba de Isaac Dice Es aparecer un viejo cofre Al principio de cada piso Puede contener Corazones de alma Trinkets O ítems De los ángeles De mamá o de papá O sea, ¿puedo hacer así? Vale Vale No, esto hace full Vale Vale ¿Me vale algo de aquí? Missing Page Me lo puedo llevar Strauman No me interesa Lo más mínimo Tumba de Isaac Saco de sacos Esto Inner Child ¿Esto qué era? El Evil Charm Dos de suerte Y así Mune Vale Y Megamush ¿Qué os ha parecido esto, tíos? ¿Qué os ha parecido eso? A ver Estaba buscando Rock Bottom La RK Etcétera, etcétera Pero bueno Ha estado guay, ¿no? ¿Dónde está The Fool? Le hemos dejado The Fool En alguna parte, ¿verdad? The Fool Vale Está la The Fool invertida Pero la The Fool invertida Me suda un poco los cojones Perdón, ¿eh? ¿Hacia dónde? Hacia abajo La putada es que esto no podíamos hacerlo aquí ¿Vale? En la sala de Los Ángeles No, haberlo hecho Uff Me gustan mucho los dos Me gustan muchísimo los dos Nada, voy a coger Holy Light Serafín, papá Beard Micormicosis Me gusta bastante ¿Esto lo hemos hecho? Sí Hasta luego Un momento Bueno, no Abajo había uno de... Ah, no, era de bomba Vale El Vegard Que había Era de bomba No era de baterías Porque si no Habríamos roto un poquito La run, ¿no? Hemos cogido el negativo Para ir hacia abajo Vale, perfecto Ok Que siempre me pienso Las cosas mucho Antes de hacerlas Bueno Eh El cofre este De la tumba de Isaac Vale Los corazones Que no puedo coger Hasta luego Madre Madre Vale Pues este objeto No se me recarga Por contacto Como el anterior Este sí que no se me recarga Por contacto El anterior Se me recargaba Por contacto Ups Bueno, igualmente Yo creo que esta run Ya está ganada, ¿no? Es imposible perder esto Además que yo Mega Mush Esta run Está muy guapa, ¿no? Esta run está muy guapa Espero que la estéis disfrutando Está muy guay Qué rico Este personaje está roto, ¿eh? Si consigues una buena sinergia Como es el caso 755 de daño, ¿eh? Solo ya con el Candy Heart Y sin disparar Porque no estoy disparando Ya disparando Ni te cuento Que tengo Tengo Bookworm Con... En fin Tengo demasiadas cosas, tío No entiendo nada Esto es el alma de Caín Abre todas las puertas Bla, bla, bla Podríamos buscar la sala No tiene por qué haberlo hecho La verdad Pero bueno Es divertido Es bastante divertido La he roto Hombre, ¿qué esperabas, Javier? Si mides 47 metros Eh, Rock Bottom Si te transformas Con... Con este objeto No pierdes el daño, ¿no? Me acabo de dar cuenta ahora Creo que funciona así Creo que si te transformas ¿Vale? En... Megamush ¿Vale? Teniendo Rock Bottom El daño Al volverte pequeño otra vez No lo pierdes Lo conservas Es una locura Rock Bottom, ¿eh? Es una fumada de objeto Hacedme daño Hacedme daño Hacedme daño, por favor Me gusta Me gusta que me peguen Me gusta, me gusta Me pone gachondo Qué rico A por los 8 de año Un momento Uy Tengo 5 de Tier Delay Ha sido con Candy Hard, ¿no? Creo que ha sido full Candy Hard Ahí va Mierda ¡Hostias! No te creo ¿Qué podemos? ¿Entendéis? Estadísticas infinitas Hombre, he llegado a un punto En el que ya recibo más daño Del que me puedo curar Pero... ¡Vale, muérete! Como te agrada tanto en morirse Te sales y entras con Mercurio Estadísticas infinitas Eso eran estadísticas infinitas Eso era una forma de romper el juego Eso era una forma de romper el juego Edmund No es que tu juego no se pueda romper Explícame esto, ¿sabes? Explícamelo, Edmund De hecho, puedo hacerlo Puedo hacerlo con cualquier enemigo O sea, en cualquier sala ¿Ves? En cualquier sala que me den muchos corazones En cualquier sala que me den muchos corazones Ya está Estadísticas infinitas Aquí, por ejemplo ¡Hostias! ¡Hostias, chicos! Tengo el cap de Tier Delay ya, ¿no? No puedo tener más Tier Delay ¡Ay, Edmund! No es que tu juego no se podía romper ¿Crack? ¿Esto qué es? Explícamelo Dos objetos Dos objetos, Edmund Y no son objetos de mods, ¿vale? Antes de que alguien diga No, con mods No sé qué, cállate la puta boca Esto es Mercurio Con Candy Heart Bonito Muy bonito Bastante especial ¿Llegamos a 10 de daño? Me está rayando ya la madre Ay, me he enganchado No es que no se podía romper tu juego, Edmund ¿Qué está pasando, Edmund? ¿Qué está pasando, tío? 10 con 15 de daño Y así podremos estar hasta el infinito Así podemos estar hasta el infinito Me encanta este juego, tío Cada día descubro algo nuevo Te lo juro Cada día descubro algo nuevo, chicos Me encanta, de verdad Te atropello Te atropello Cash está hecho, ¿no? Sí Hay que ir hacia abajo Este juego es Maravilloso, tío Hostia Creo que si intentabas entrar Siendo gigante Se bugeaba, ¿no? No me digas No me hagas repetir el piso Puedo mover el... ¿Sabes? El corazón Y las estadísticas se mueven también Ay, no me digas que se va a bugear Si se bugea loquito, ¿eh? Repetir el piso entero Ni de coña, vamos Repetir el piso entero Ni de coña, yo creo Por favor, reparad vuestro juego Hay muchísimos bugs Que ha reportado la comunidad Espabilad un poco Intentar entrar en trampilla Siendo gigante Te bugea el juego, tío No quiero hacer el Teno F4 Porque el Teno F4 Significaría repetir el piso otra vez Por favor Al Teno F4 Ah, voy directo Ya está, chicos No he podido sincronizar No sé qué Cállate A ver Steam no me deja, ¿eh? Jugar A ver He roto el juego, tíos Capaz que ni me deje reiniciar la run ¿Te imaginas que no me deje reiniciar la run? Hostias Que creo que estoy en modo desconectado en Steam ¿No podré reiniciar la run? O sea, reempezar O sea, entrar Que roto está el juego, ¿eh? Que poco cariño le están poniendo Porque hay demasiados bugs y errores Y no los están reparando, ¿eh? No abre Espérate Tarda un montón además en abrir Supongo que por la cantidad de mods que tengo Vale, abierto Esta no es Tengo que volver a empezar el piso Ah, no ¡Gracias! Ey, ¿mi daño? ¿Y mi daño acumulado de Candy Heart? Me han quitado todo el daño acumulado con Candy Heart ¡Me lo han quitado todo! Ojo La corona Curved Horn Cracket Crown Buenos itens, la verdad Vale, vamos a pasarnos el juego y ya está, tío Me han quitado todo el daño que acumulé con Candy Heart, tío Me siento engañado Estafado Dolido ¿Qué está pasando? No puedo cogerlo No puedo disparar No puedo hacer nada Vale, he vuelto, he vuelto, he vuelto He vuelto Esto está hiperhugueado, tío Esto está super bugueado, loco Vale, voy recuperando un poco el daño perdido, eh Realmente digo, prefiero perder daño A tener que volver a empezar el piso anterior, ¿sabes? Que eso me iba a dar una pereza Madre, mira todos estos corazones ¡No! Devuélmelo Ahí podría darle dinero y sacar objetos Pero bueno, ya a estas alturas ya, tíos Un corazón Otro corazón Otro corazón En fin Todo lo conseguido Con Candy Heart Perdido, eh Como duele, tío Me duele en el Cocorito Vale, cuidado No meterme en el cofre ahora Mira el culito de Isaac No puedo entrar ¿Dónde estoy? Ahora Vale, hay que hacer una acción para recuperar el cuerpo Ay, este juego está roto por todos lados Demon Baby Demon Baby, pues me lo llevo Brimstone, pues me lo llevo Incubu, pues me lo llevo Brimstone Bond, pues me lo llevo Igual me he calentado un poco, ¿no? Escucha que igual me he calentado un poco perdiendo vida Creo que me he calentado un poco, ¿eh? Quitándome vida ¿Qué hay aquí? Data Miner A ver He ganado el rango Mamma mía Mamma mía ¿He escuchado? Eh, sala secreta ¿He escuchado? Sí Eh, ¿y este tío dorado? Qué guapo, ¿no? Qué guapo Me voy a llevar esto Porque sí Porque puedo Fanguy De puta madre Anda Qué rico Pegadme, pegadme Eh, no baila Megamush Es una fumada de item, tío No ¡Holic! ¡No! No quería entrar Estaba encima del cofre Sin querer Pues se ha bugeado Pues se ha bugeado otra vez No quería entrar Te lo prometo, ¿eh? Estaba encima del cofre Sin querer Pues chicos Hasta aquí en la run Al menos hemos sacado el logro, ¿no? A ver Alteno F4 Si no me equivoco Hemos sacado el logro Por lo cual Está todo bien Jugar Vamos a comprobarlo Ok, en Steam A ver Biblioteca Isaac Sí Hemos sacado Holy Crown El 1,9% De los jugadores Tiene este logro Así que está perfecto O sea Lo tenemos ya Pero vamos a comprobarlo En el post-it, ¿vale? Que run más loca, chaval Candy Candy hard Con megamush O sea ¿Qué cojones, tío? No Candy hash con mercurio El combo era ese Candy hash y mercurio Magdalene Vale Toda la ruta de abajo hecha Nos faltan The Beast Así que nada Espero que os hayáis disfrutado Espero que hayáis disfrutado el vídeo Está bastante guapo Nos vemos en el siguiente Chaito Chaito